Hola Paula, buenos días. Mira, quería preparar un poco a los niños antes de empezar el colegio a ver lo que podemos hacer para empezar un poco la normalidad ya en la rutina. Sí, mira, hay varias cosas que se pueden seguir para que les sea mucho más llevadero la vuelta al cole. Es muy importante que establezca rutinas y que se adapten a los horarios, que establezcas los horarios y vuelvas a los horarios del colegio tres días antes tiene suficiente para acostumbrarse a los madrugones. También es muy importante que preparéis todo el material escolar juntos, todos los libros, todo el material para evitar los nervios de última hora. Todo eso les ayudará a que empiecen mucho más tranquilos. Entonces a la hora de elegir la mochila es muy importante que tenga las asas anchas y acolchadas. Que el ancho de la mochila no supere el ancho del niño y que el grosor no supere el grosor del tronco del niño. Que a la hora de llenarla no supere el 15% del peso de quien la va a llevar. Y que cuando se la ponga se la ponga con las dos asas y se apoye ligeramente en la zona lumbar. Y que tú cuando lo veas caminar camines recto. Eso es que le lleva bien ajustadas las correas y en la posición correcta. También es importante la elección del calzado. El calzado debe ser adaptado al niño. O sea, no puede ser ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy ancho, ni muy estrecho. La horma es muy importante. Y que sobre todo lleve siempre el pie bien sujeto. Que no sea extremadamente plano. Está prohibido el plano. Porque si no les puede dar molestias en los pies. Un poquito de tacón es lo ideal. ¿Vale? Y entonces, sobre todo si la mochila la llevan con ruedas, que sea por delante. Nunca por detrás. Y que el largo del asa sea el suficiente. Que no tengan que ir encorvados. Y sobre todo, acuérdate de mantener a raya los piojos. Acuérdate de pasarle al menos una vez a la semana. Y si tienes dudas, tenemos un vídeo en nuestro canal Youtube de prevención de piojos y tratamiento. Pues lo voy a mirar a ver si este año vienen sin piojos a casa. Ellos en código supposed. Las papas deates reproducen tiene que ir a hacerابitas. Son vastos de los peos. ca, solucion 8 de la masa. Si te alegra, así que va a Waltاع su madre. Pero ella no tiene 25 만나 los sueltos más con raya, y aunque sea más edif Que.